Hoy vamos a estar tratando también el problema en torno a... ¿Viste que decíamos, no políticemos esto? Por los tweets, las declaraciones de protagonistas del sistema político. Twitter, en definitiva, y los medios, nosotros, estamos siempre agravando, aparentemente, los problemas naturales. Los estamos complejizando cada vez más. Esto de opinar siempre. Yo sé que el trabajo de ustedes se les paga para eso, para opinar. Pero este es un contexto donde esperás que se opine. Hay contextos donde no debería opinar nadie, y menos los protagonistas. Pero no aprendemos. Entonces, en torno al caso Penades, que ya se les solicitó el desafuero, va a tener que resolver el Parlamento, una de las víctimas, Romina Celeste, ya sabemos que tiene una naturaleza declarativa fuerte. Hizo sus comentarios, yo no sé por qué te arriesgo, pero no sé cómo decirlo, pero le estoy diciendo bien, o no. No, no, está, va, va, muy correcto. Estoy teniendo cuidado, muy correcto. Ustedes saben bien que Romina Celeste tiene una manera declarativa fuerte, potente, agresiva. Eso es una cosa. Otras que además, también se sume la abogada defensora de Romina Celeste y otras víctimas, a esa suerte de declaraciones poco constructivas, sobre todo cuando tienden a cuestionar al propio Poder Judicial, de hecho, a los abogados penalistas defensores. Entonces, ahí se complejiza todo, y sale un comunicado de la Asociación de Penalistas repudiando las palabras de la abogada y de Romina. Y al final, me vas a acordar, perdón, con todo respeto, estimado, a Operación Océano, ¿no? Donde termina todo derivándose, no humo, humo, ¿no? Como te gusta decir a vos, en cuestiones, porque ahora quieren denunciar que no puede defender a nadie esta abogada. Se complejizó por el lado menos pensado, por el lado que menos importa, que yo entiendo que a los penalistas les puede parecer trascendentísimo, ¿no? El cuestionamiento, lo que como ciudadanía queremos es llegar a la verdad del caso. Lo demás, no sé, no digo que sea viru-viru, pero pareciera funcional a que el caso demore. ¿Repasamos la carónica? Me pareció muy elegante, como lo dijiste, de la forma... ¡Hazlo cera! Penadez con menores de edad reclamó conocer la identidad de los denunciantes. En respuesta, la abogada de Romina Celeste y de otras víctimas, Soledad Suárez, dijo que se le prenden todas las alarmas y preguntó por qué Fernández Lequini quiere acceder al nombre de los menores. Para la Asociación de Abogados Penalistas, la actitud de la doctora Suárez es inapropiada. La abogada actúa como integrante del consultorio jurídico de la UDELAR y plantearán su queja al decanato de la Facultad de Derecho. Lo trata casi más que de mafioso, de que quiere esos datos, vaya a saber para qué otra cosa. Y atrás sale la clienta diciendo esto lo quieren para amedrentar, como ya hicieron... La denuncia, entonces, ¿por qué sería? ¿Por agravio? Sí, claro, por el atropello que comete diciendo lo que dice contra los abogados. Sobre el tema de fondo, la asociación entiende que el doctor Fernández Lequini tiene derecho a reclamar conocer la identidad de las víctimas. El dato puede ser reservado en una etapa de la investigación, pero no en esta, dijo Fagundes. Una vez que la Fiscalía cita a el abogado con su patrocinado a ir, la identidad de quien lo denuncia no puede estar reservada. Bueno, entonces vieron que además de la discusión y lo anecdotario de la discusión y las acusaciones, hay un punto que es, bueno, ¿quién tiene la posta en cuanto a conocimiento de derecho? Como decía Fagundes, una vez que son citados como indagados los imputados, la Defensoría de los imputados tiene todo el derecho a saber la identidad de las demandantes, de las víctimas. Ah, pero según la abogada de Romina y de otras víctimas, no porque es reservado. Bueno, ¿alguien no estudió? Porque, por más que sea humo, vamos al punto principal. ¿Hasta dónde se puede tener reserva o no de la identidad de las víctimas? Vamos a darle la bienvenida al integrante de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, el doctor Enrique Moler, ¿cómo le va? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien. Yo no sé si seguramente no me siga en mi reflexión, entiendo que no, pero nos estamos perdiendo de mantener la concentración en el caso y nos estamos yendo con sensibilidades heridas de un lado y del otro, ¿no? Sí, lo que ocurre... ¿O es tan grave lo que pasó? No, es reimportante, utilizando esa terminología, es muy importante. ¿Por qué? Porque el código establece, digamos, que todos los actores tienen derecho a tener todas las garantías. Todos, todos. Tal es así que las víctimas también ya en este código ingresan también con varios derechos. Entonces, ¿cuál es el tema? Si a usted le citan a su cliente, el carácter es imputado, tiene derecho a defenderse. Incluso hay un formulario, el doctor Casa también lo conoce. Se llena eso y bueno, de ahí tiene derecho a conocer la carpeta investigativa que se llama. Esa carpeta, indudablemente, que por todo lo que hemos sabido, Fernanda Lechini la ve y encuentra que los nombres están cubiertos. Pero aparte, él dice en una nota periodística ayer que también habían algunos renglones que estaban enmendados o tachados. Entonces, me parece bastante... O sea, está bien los nombres que puedan reservarlo. ¿Pero tienen derecho a reservarlo? La Fiscalía lo puede hacer porque lo pide a través del mecanismo del 48.2B. Sí, sí, lo pide y si logra que el juez se lo dé, indudablemente lo declaran reservado como en este momento. Pero entonces, Fagundes es el que no tenía ese punto. No, no, lo que pasa es que en realidad lo ideal es eso, lo que dice el doctor Fagundes, lo ideal. Pero a veces se dan esos juegos de que la Fiscalía pide la reserva de la identidad y el juez se lo dio. Fernanda Lechini se encuentra con eso ya armado, ¿no? Entonces, yo no sé la estrategia de él, o sea, apenas... ¿Y Fiscalía deduce o insinúa que quieren saber la información para meditar? Sí, claro, la situación es... ¿Qué llevó a la Fiscalía a pedir la reserva? Y bueno, ahí viene todo este tema que se arma después. Bien. Porque en realidad lo que Fernanda Lechini pide es denme acceso a todo. Quiero saber, quiero defenderme, quiero saber si realmente son estas personas, no son con quienes yo... Eventualmente mi cliente habló, ¿entiende? Sí, pero me gustaría saber qué entienden los demás. A ver, fuiste el último en otro tema, serás el primero en este. A ver, parece un poco ridículo no poder tener acceso a la persona... Sin hablar de derecho. No voy a hablar de derecho porque no voy a hablar de derecho. Para que se entienda. Sentido común. Sentido común, exactamente, Riquet. Si a mí una persona me denuncia por X motivo y yo voy a la Fiscalía a declarar como imputado, yo tengo que saber quién me denuncia. Es lógico. ¿Cómo voy a ir? ¿Usted lo voy a denunciar por tal y cual delito lo denunciaron y entonces lo estamos investigando? Dijo quién, claro. Dijo quién. Claro, pero a ver, ¿y quién me denuncia? Yo capaz que lo conozco, no lo conozco. No sé si está vivo, si no está vivo, si existe, si no existe. Pero es de perogrullo, ¿está bien? Además supongo que forma parte de... Bueno, para hacer la estrategia de defensa. Pero cualquier defensa, y vamos a sacar el caso particular este, porque si no se politiza el tema, cualquier defensa tiene el deber y la obligación, pero sobre todo el deber y el derecho a conocer la carpeta investigativa de por qué se lo acusa a su cliente. Y para eso, cuando usted va a la audiencia de formalización, el juez le pregunta, doctor, ¿tuvo total acceso a la carpeta investigativa? Y usted le dice sí o le dice no. Si le dice no, le va a decir al fiscal, ¿y por qué no tuvo acceso? Por esto, esto y esto. Ah, bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Es tan sencillo como eso, porque acá lo que se discute es el ejercicio de la defensa, nada más. Después, por supuesto, puede haber suspicacias. Bueno, claro, pero... Declaraciones... Venimos bastante como habituados al ejercicio de las suspicacias. No, pero a ver, acá estamos hablando... En estos temas. Acá estamos hablando pura y estrictamente y objetivamente del derecho de defensa. Después hay algunas personas que no son operadores jurídicos, que pueden tener su opinión y demás, como en todos lados, que eso no se puede ni entrar. Pero acá lo que estamos hablando es del ejercicio de defensa. Nada más, puede ser un caso de delitos sexuales, que son más delicados y se piden reserva de determinadas cosas. Claro, eso es lo que no comprendo. Está bien, pero yo al final del cuento, al final del proceso, yo tengo que tener acceso total. Pero acá no estamos al final del cuento. No, está bien. Estamos al inicio del cuento. Y por eso el abogado defensor dijo, yo no voy a tener acceso a la carpeta hasta que no la pueda tener acceso total. Pero yo tengo acá el comunicado que ustedes sacaron ante la opinión pública. Y si uno lee acá, da la sensación de que al no revelar quién es la persona, mantener esto en reserva, se está incumpliendo con el derecho de la defensa. Entonces, ¿por qué existe ese mecanismo por el cual el juez puede habilitar? Porque acabamos de venir de la extensión de la reserva por 120 días, la reserva de la identidad. Antes tenían la reserva, creo que, de todo. Y de todas maneras, la fiscal creo que las declaraciones se las mostró de todas formas. Entonces, como tenemos una norma que está perjudicando a la defensa y es el juez quien la habilita... Sí, lo que sí le puedo decir es que no conozco el fundamento por el cual la fiscalía pidió. Ese pedacito de la investigación no lo conozco para saber, digamos, en el decreto de la juez que diga, bueno, lo reservo por estas razones. Bueno, pero ¿cuáles serían hipotéticamente en un caso como de delitos sexuales? ¿Cuáles podrían ser los argumentos? No, 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 son temas, por ejemplo, de intimidaciones. Bueno, es justamente lo que se evoca desde la fiscalía. Claro, pero eso es lo que... Habría que conocer ese tema, yo no lo conozco, o sea, intenté buscarlo, pero no pude tener información para entrarlo ahora, pero es parte de este tema. Ahora, ¿qué pasa? Esto está en el medio del camino, recién, en la investigación. Se va a pedir un desafuero, eso va a demorar un poco, no mucho, pero porque ya está la voluntad del legislador de que se le levante los fueros, pero va a tener un tiempo porque esto pasa a la comisión y después al plenario. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Lo fundamental es poder ejercer bien el derecho hasta que llegue el momento cuando estén los fueros levantados, porque yo creo que la fiscalía, desde mi punto de vista, no va a hacer nada hasta que no tenga el desafuero aprobado, cosa de que tenga todo arriba de la mesa para poder resolver. Eso está claro. Y bueno, y ahí se verá a ver qué otro elemento de avance pueda tener el abogado. Pero entonces estamos dentro de la normativa. Claro, a ver, si todo esto es posible por la propia normativa, ¿por qué la necesidad de hacer público este comunicado y no hacerlo, en todo caso, después? Lo que pasa es que esto está teñido de elementos que ustedes han visto, que, digamos, si no salimos nosotros como asociación a defender a nuestros asociados, es como para que existimos. Y esto es parte del tema, porque acá hay agravios, hay una manera de decir, así no se debe, si lo leen al revés, por el inverso, acá no se debe ejercer así. O sea, aquí el tema es la suspicacia que el abogado... Se debe decir todo que sí, y eso no es así. Aquí el tema, entonces, es la suspicacia que se instalan las declaraciones y no la norma en sí, porque la norma está habilitada. O sea, hay una norma que se usó y hay que saber por qué se usó, y eso yo no lo sé, sinceramente no pude obtener la información porque eso aclararía un poco el fundamento. Es por un tiempo, es cierto. Bueno, ese tiempo va a ir transcurriendo en la medida que también pase el desafuero, me lo imagino yo, como si yo tuviera que trabajar este caso. Entonces, ahí esos 120 días quizá de repente van a estar al vencerse cuando venga el desafuero, ya otorgado. Entonces, ahí se verá un poco, pero sinceramente el fundamento no lo conozco. Pero hay variantes de intimidación, etcétera, eso existe. Y también para los testigos, porque hay testigos protegidos, etcétera. Esos mecanismos, y bueno, hay un mecanismo que se usó. El tema es que también esto está teñido de que alguna otra cosa se tachó, por lo que yo escuché a Fernández Lequini ayer en una entrevista. Entonces, ahí es más complicado. ¿Ustedes sacan un comunicado por algo que no conocen? No, 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 nosotros conocíamos la versión de lo que tenemos y los agravios están acá arriba de la mesa. Entonces, el tema son los agravios. Entonces, nosotros vamos a plantear el tema y plantear lo que nosotros entendemos que no es lo correcto. Bien, otra abogada. No, yo pensaba un poco esto de... Obviamente nadie tiene los elementos que llevan a la protección de la identidad de las víctimas, entonces... No se puede hablar sobre ese tema porque entendemos que, bueno, por algo la fiscal habrá pedido la protección de esas identidades y por algo... El argumento... Pero, en realidad lo sabemos, según la fiscal. Se pidió la reserva y no se le dan los nombres para preservar de amenazas, como ocurrió. O sea, la fiscal ya te lo está diciendo en esa crítica de lo que se está defendiendo la asociación penalista. Claro, porque en definitiva también están golpeando al colega, porque en definitiva él lo único que hace es pedir. Tener un derecho y pedir. Y después le salen con todos estos elementos. Y de hecho, algo que sí quizá puede tener... Esto de la declaración que dice que se le encendieron las alarmas cuando el abogado pide los nombres. Que quizá pide los nombres seguramente para ejercer la defensa, como aquí se estaba explicando. Lo que sí quizá no coincide con la declaración, o me pregunto es, ¿hasta dónde uno puede controlar las declaraciones de su cliente, por ejemplo? Porque yo entiendo que puede llegar a existir o un agravio o esta generación de suspicacias por parte de declaraciones de la cliente, más allá de lo que declara la doctora. Pero bueno, ¿hasta dónde es responsabilidad o hasta dónde es manejable en ese sentido lo que declara la... Mire, yo creo que esto se hubiera resuelto jurídicamente diciendo, mire, hay un fundamento, no tiene derecho y estemos a lo que el juicio surja. Acá se me encienden las alarmas y otros detalles bastante fuertes. Es como desconfiar del doctor Fernández Lechini, que va a provocar junto con su cliente todo este sistema. Eso está mal. Esa parte la entiendo. Bueno, lo que pregunto es, bueno, y en cuanto a las declaraciones de la cliente, que también se hace mención, ¿hasta dónde se alcance también en este caso de la doctora? O sea, hay que responsabilizar a la abogada, a la fiscal, por lo que dice la cliente pública. Yo lo que digo es, acá hay una persona que salió haciendo declaraciones públicas y, bueno, que es la funcionaria de la UDELAR, y eso es lo que nosotros apuntamos. El fiscal no declaró nunca. La fiscalía no declaró nunca. Acá le utilizó una herramienta que tiene para la reserva, porque puede tomar determinada... Sí, me refiero a la abogada. Claro, puede tomar determinada medida que entiende que necesita un plazo y está reservado, ¿qué pasa? Nada más. Pero también tengo entendido que no les gustó, y criticaron la asociación de penalistas, el hecho de que la abogada, al no decir nada de las declaraciones de su cliente, o sea, en realidad de la víctima de Romina, queda como avalando lo que digo. O sea, hay que esperar que un abogado tenga que corregir a su cliente, lo que su cliente diga públicamente. ¿Importa? Pero lo que pasa es que hay declaraciones por un lado y por otro. Las de la abogada son concretas, están acá, y eso es lo que nosotros se va a poner en conocimiento de la facultad en su momento, digamos, para dar conocimiento que esto no es una manera correcta de trabajar. Porque, ¿qué pasa? Vamos a entender, el tema penal hoy por hoy ocupa creo que un 30% de todos los informativos, de todos los días, porque esto se ha vuelto, digamos, como toda la parte penal la vedette. Y bueno, estas cosas se salen muchas veces por la presión que se ejerce, porque indudablemente el caso amerita, etc. Bueno, la crisis en fiscalía ya hemos sido todos testigos. No, pero hay que saber manejar también todos estos temas. Esto sale del lugar, sin duda. ¿Entiende? Ahora, y en un caso justamente con lo que usted dice, que es tan mediático que involucra a gente que está en primera línea de gobierno, ¿no es razonable y no es preferible que la identidad de las víctimas no se conozca? Mire, el tema es que si yo conociera ese fundamento, yo le digo si es razonable o no. Pero no lo conozco, por eso no... O sea, siempre quedamos con ese cuello de botella porque no sabemos. Yo la verdad, ahí estaría un poco el meollo de la cosa. Porque no se olvide que es una fiscalía que pide y un juez que se convence con los argumentos de la fiscalía y lo da. Bueno, esa no la conocemos. Tal vez la cosa sea que efectivamente algunas de las otras denunciantes fueron amedrentadas, pero no significa que por el abogado, de quimio o por no. A ver, aunque no fueran amedrentadas, y ahí lo saca usted de la discusión, aunque no fueran amedrentadas y aunque no hubiese habido una amenaza, ¿tuviste al presidente de la República diciendo yo le creo? Y tuviste al ministro del Interior diciendo yo le creo y a la primera línea de gobierno diciendo yo le creo. Yo no sé si quiero que mi nombre aparezca ahí. Capaz que si aparece, no denuncio. Pero que no funciona así. Pero a ver, cuando vos vas a hacer una denuncia en algún momento, tu identidad se tiene que revelar. Pero evidentemente por alguna razón aquí está el tercero. Está bien, pero a ver, si a vos mañana, vuelvo, si a vos mañana te denuncias y no decís Pablo, ¿me acompañas a esta fiscalía? Bueno, perfecto, bárbaro. ¿Quién lo denuncia? ¿Por qué lo denuncia? Quiero ver si lo conoce o no lo conoce. Vamos a mantener la reserva por un tiempo porque la fiscalía dice voy a tomar todo lo cual medida. Y bueno, y ese tiempo puede ser un tiempo importante. No, bueno, pero el juez se lo da por un periodo. Después levantan la reserva. Sí, claro. Pero en algún momento se va a saber. Al final del camino yo tengo que saber quién me denuncia. Está bien. Yo no estoy hablando del final del camino. Estoy hablando de este proceso. ¿En qué parte del camino estamos? Al principio. Tienes una persona que ocupa una banca. Es que termine la... Lo que estamos es... O sea, la denuncia se hizo no hace mucho y se hizo la primera etapa investigativa y se pide el desafuero porque el legislador, si bien es cierto, trascendió que declaró una hora y algo, digamos, no puede seguir adelante por esa prerrogativa que tiene, la inmunidad procesal. Y bueno, cuando se resuelva todo eso va a seguir la segunda etapa. De repente hay alguna denuncia más que no se ha instruido, se verá. Pero es un poco así lo que está ahora. Bien. Porque todos han declarado lo que hasta el momento conocemos. ¿Y cómo se puede solucionar este cruce entre... Y bueno, esperemos que venzan los 120 días que se puso y ahí se sabrá a ver qué es lo que... No, no me refiero a eso. Me refiero a esta relación tan turbia que quedó entre la abogada defensora y el abogado... Hablan de Lechini. Bueno... Y perdón, y la ofensa de toda la asociación de penalistas de Uruguay. Sí, 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 del accionar, que es lo que vamos a denunciar. Y bueno, a veces las cosas quedan un poco distanciadas y se verá. Es cuestión de solo marcar ahí un índice. Estos procesos con este código se han vuelto a veces como guerras, ¿no? En este caso no la ingresamos a la fiscal porque la verdad que no ha hecho más que trabajar seriamente y reservadamente, pero se vuelven esos intercambios, se dan, sí. Y estaremos acostumbrados a mucho más. Ya lo tuvimos, ¿no? Con el caso de Atecián. Bien. Alfredo. Sí, a mí todo este episodio me parece que es el reclamo corporativo de un grupo de gente. Me hace acordar a veces a FENAPE planteando cuando le... atacan a un docente por no sé qué o la sociedad anestesico-quirúrgica porque no sé cuándo. Es decir, yo entiendo que ustedes como sociedad tienen que defender a su miembro, pero hacer todo esto por declaraciones de Romina Celeste me parece un poquito... Bueno, pero claro... Me parece un poquito exagerado, ¿no? Pero son por Romina Celeste. Pero no son por las declaraciones de Romina. Lo estás viendo muy por arriba. Sí, sin duda. Me parece absolutamente menor. Me parece absolutamente menor. Y aparte, se sienten atacados como que son mafiosos, dice la declaración. Nadie habló... Acusan de mafiosos. No, si se sabe la identidad... Que creo que alguno es menor todavía, ¿no? De los denunciantes. Creo que alguno es menor. Por la presa tengo que ver. El dato, sí, alguno de ellos sí. Entonces, me parece que en ese caso todavía hay que tener mucho más cuidado con la identidad. Si no es que se acuse... Yo creo que la ciudadanía no dice que el abogado Fernández de Quini vaya a amenazar a... Pero si se entera él, seguramente se va a enterar el acusado. Y el acusado vaya a saber a quién le comunica. Entonces, no sé, me parece que están armando un gran cuestión con características circenses. Porque parece que atacan a la universidad y que la universidad no puede defender a aquel. La universidad puede defender a quien quiera. Porque no le van a decir ustedes a quién puede defender o no puede defender. Me parece que están un poquito pasados de rosca. Nosotros no cuestionamos que la universidad pueda defender porque la universidad tiene un convenio para hacer estas cosas. Porque la Suprema Corte con los defensores de oficio no da abasto. Eso está claro. Entonces, abre esos caminos. Y eso están. Ahora, el tema es la forma como se comporta uno y las cosas que dice. ¿Fue unánime ese comunicado? Sí, 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 de la directiva. No sé si a alguno le faltó tiempo porque en realidad fue muy rápido, pero... Justo me escribió un abogado que dice que no... No, puede que haya alguno que haya... No, 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 no. ¿No le llegó? Sí, sí, puede ser, sí. A partir de a alguno no le llegó. Bien. No, lo que pasa es que fue todo muy rápido. Fue todo por WhatsApp y lo redactaron. Sí, sí, apoyo. Bueno, así fue. Esa es la realidad. Es como una solicitud de bajar un cambio, bajemos un cambio, es algo así. No, no, no. Porque no aspira a tener cosas... El tema es que las cosas se encaminan como corresponde. O sea, hasta ahora no había habido ningún inconveniente. Aparece esto y pedimos que se encamine nomás. Pero, en definitiva, ¿a quién vamos a dirigirnos en esto? Y justamente a la facultad porque es ahí de donde se hizo el convenio y estas personas están trabajando por ese convenio. Pero, ¿y eventualmente las denunciadas tendrían que cambiar de abogada? No, no, yo no digo nada de eso. Nosotros lo que decimos es, esto no es la manera correcta de trabajar. Pero acá ustedes dicen, la Universidad de la República no puede patrocinar personas, los abogados de la facultad, no pueden patrocinar personas que de esta manera pública agravien a los abogados. ¿Cómo sería? Exacto, porque es lo que estamos diciendo. O sea, esto se descarrió y tienen que, de alguna manera, los jerarcas tomar alguna medida. Ah, pero entonces, ¿eso remite a lo que dijo Romina Celeste, no a lo que dice la abogada? Bueno, a todos. Pero usted nos viene diciendo que no importa lo que dijo Romina Celeste. ¿Qué es la Universidad? Le dice, no la patrocine más. O usted no publique más en Twitter. Que la Universidad tome las medidas que tenga que tomar, son independientes. Nosotros ponemos conocimiento que no es una manera correcta de trabajar. Es una materia. El tema no es lo que dice esta persona, sino el respaldo que le da el consultorio jurídico a esta persona, que es un consultorio jurídico que forma abogados. Pero cualquier persona tiene derecho a defensa, ¿o no? No, no hay diferencia. Porque si tu cliente tiene un tema de verborragia, o tiene el tema que tenga, vos que vas a estar como maestro corrigiendo lo que dice tu cliente, la dejás correr, y vos te mantenés en el orden. No, y sí te voy a decir por qué. Porque el consultorio jurídico es gratuito y lo pagamos todos. Entonces tenés que mantener la forma. Si el consultorio jurídico es el que forma a los mismos abogados, el problema es que Romina Celeste no paga abogados penalistas. No, que hoy defiende eso. No, porque hay instituciones. Yo no dije eso. Si pagaba un abogado particular, no. Se ríe, nuestro invitado dice, yo no dije eso. No, no, el consultorio jurídico es una institución. Y hemos pasado todos por ahí. Ahora entendemos. Entonces se supone, se supone, que los docentes del consultorio jurídico, que yo conozco a muchos y excelentes docentes, deben de apoyar, lógicamente, a sus colegas. O no permitir, por lo menos, que se los trate de cual o tal forma. Bueno, y ahora vas a abrir uno de los compañeros de la... Entonces sí fue por la dictadura de la violencia. Y a su vez, y a su vez, estas declaraciones de esta persona son, tiene una suerte de apoyo por la colega que la está patrocinando. Entonces eso crea, lógicamente, una distorsión. Y a mí me parece que como agrupación, o como vos quieras llamarle, corporación o lo que tengas ganas, vos tenés que defender, o por lo menos hacer valer tu punto de vista con tus asociados. Y cuando si algún asociado que fue ex juez penal tiene una larga trayectoria en abogado defensor penal, se le dice que es un mafioso y que quiere conseguir los nombres para amedrentarlo, y molesta. La verdad, molesta. No la doctora. Molesta, ¿qué querés que te diga? Capaz que abonó porque no tenés sangre. A nosotros no molesta. Porque no es el penalista. No, a nosotros no molesta. A mí que me diga mafioso me 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 molesta. A vos no te molesta, a mí me molesta. Eh, bajame, por favor. No, bueno, pero me dice que sí. Y sí, ¿cómo no te va a molestar? Pero el tipo no me molesta que diga mafioso. A mí sí. Capaz no tiene dignidad. No, ¿se van a callar los dos, por favor? Gracias. Reflexión final de nuestro invitado. Un minuto, usted es una porcita corta. Después de la pausa, sí. Bueno, la verdad que no... No, no, se va a ir el abogado. Ah, ¿qué es una pregunta? Bueno, pregunta. Para los que tienen para preguntar... Vamos a entender, las víctimas están defendidas por el consultorio porque es gratis. Sería muy loable que la sociedad penalista proponga, pro bono, la defensa de alguno de ellos. Sáquenlo del consultorio jurídico y nosotros gratuitamente le damos la defensa a los este. Para que vean que no se mueven solo por temas económicos. Y hay varios, y eso te lo puedo decir, que lo hacen en forma gratuita. Pero estamos hablando de ese caso concreto. No, y en otros casos también... Sáquenlo y denle el probó. Y en otros casos también... Miren cómo se... El caso en sí, que es tener... Bueno, hay un imputado, un senador imputado de abuso sexual. ¿Cómo ironía? Es un ironía. Resulta que termina en una discusión entre los abogados de la universidad, la asociación de penalistas. Por eso yo decía, ojo al gol, porque estas son las cosas que después generan humo. Yo creo que no es que terminen en eso. Se dio en este momento y se tratará de que esto pase y seguirá el... Porque, digamos, ahora capaz que entra en un impas porque pidieron el desafuero. Y bueno, en ese tiempo capaz que no hay nada, capaz que sí, no sé. La verdad que no conozco toda la interna, pero sí es importante conocer el fundamento del juez para aceptar, digamos, la reserva. Bien, bueno, también se trata de confiar en la justicia, ¿no? En el Poder Judicial. Sí, claro, sí, sí. Tendrá sus razones después. Sí, 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 por supuesto. Y esa es la que tenemos que conocer para decir, entonces, hay cosas de esta discusión que de repente la hubiéramos tenido arriba de la mesa y hablaríamos de forma diferente de repente si conocemos el fundamento. Pero eso es así. Es el libre juego, digamos, de la ley y de las garantías, ¿no? Pero es cierto, digamos, el profesional lo pidió y le salieron con esto y ahí, tras cartón, estas declaraciones. ¡Va! Y tras cartón viene a esta bocas mía y lo cuestionan. ¿Eh? Estás pensando para qué vine, ¿no? Yo junto a ayer me invitaron, yo tuve que ir a Rosario, a la fiscalía allá, y por eso no pude, pero bueno, hoy apareció el tema de vuelta. Bueno, muchas gracias, Héctor Enrique Mola, por habernos acompañado. No, por favor, a la orden. Pausa y ya volvemos. ¡Vamos!